La altura porque ha parado, vaya que se ha detenido ¡Niño! ¡Niño! Papu y tamas digo ser, cojana desconsolado A este tu fiel amado, el lluvir del volquén A ver el aceite, se mo sufrí mi querida Cosero, ay fuerte, ibané, y tratas en nivel La sepa sigue en nivel, por más que sea esa Se ve en guarante o pa' mal, en por el jose o tu Y el pente de dar un brazo, se me aculpa y a beber Más queda en la luz, ay, grita, se suerte y ni goce Música Pa' ir con ser pota ven, a ser el juicio y al samán Ser escobiado por tamán, me voy a ir naño ni ver Taino, mi DJ, más paraguayo que la bandioca ¡Niño! 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 Música 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 Pa' ir, pa' ir, en el joramontente Haceta, puta, pesa, llaité Música 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 Ojalá en seguida Música 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 Por eso supe a la escoba, a la mañón de tu piel Seren bonos a la cautiva, seren oídas a la de tu piel A ni un mi caja cuide, de añore y core sufrí Se coica tinta de híjido y peja más en vez de subir A lloramos de tu púbido y coba en el llame de ti Neren da huare copa, maya bebe que a tu vira isa Ya júbete no hay me ja isa, seren o jamón burú A ni un te queré en brazú, me la pué cuero putába Tente coserán la llára, de añá putimú Me dejé en tener gente, a que la pa y boja eva Hoy menepuco y cobeba, se corazón yara mí Tente nañá huireí, de añopeja o laruápe Me dejé en mi semápe, de yaragüí no yo mí Me dejé en mi semápe, de añápe o laruápe Hoy coa se púbida, se corazón yó tíba Que se hizo agua mora y juú Hoy coa agua se púbida, de añápe o laruápe Hoy menepuco y coa agua se púbida, de añápe o laruápe Hoy coa agua anda bújabé y va a opender Hoy menepuco y coa agua peinando, de añápe o laruápe Hoy coa me va a escúñemos y si me va a peinteres yú se mueré Hoy coa una uña ñé, mi me semápe o en mí semápe Esta y te diré, que con tu vea pereja va a ser de pene pone Hay que a tu baraja, que se puede a veces más, eh, pues mi sema, eh Esta y te diré, que con tu vea pereja va a ser de pene pone Hay que a tu baraja, que se puede a veces más, eh, pues mi sema, eh Esta y te diré, que con tu vea pereja va a ser de pene pone Hay que a tu baraja, que con tu vea pereja va a ser de pene pone Hay que a tu baraja, que con tu vea pereja va a ser de pene pone Selecha y coñe más Anda con tu pago De ese piarismo De iguales De ese maje Porque te afurco De ese taino Taino Trigenguita La misionera La de perfume de rosa Alma pura y candorosa Me mongue de ese huir Hacia areco hueterí En mi interior dolorido Como un huevo encendido Necunurpo y huemi Como un huevo encendido Necunurpo y huemi Siempre acarizo las horas De los bellos atraleseres Cuando lleno de placeres Ni año año arrugare Anamamo paraime Aquella dicha sin nombre Ajena de todo hombre En Andivea Asaba y Cueva Yo sé que vives dichosa Allá en Villa Florida Con otro amor nueva vida Más en ese mando viajar Me dice ante papá buena Aquel amor sacrosanto Que todo era mi encanto Se coladas Se coladas en el ecuai Que todo era mi encanto Se coladas en el ecuai Siempre acarizo las horas De los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres Ñaño, añúa, aguaré Anamamo, pano y me Aquella dicha sin nombre Ajena de todos los hombres Que a ti me ha pasado el juez Voy cual niño solitario Por Dios, cero sin rumbo Voy andando por el mundo Ajecados de púlpores Aope y chama no me da Cruz a lombro e iré vagando Entre sueños aspirando De Potem y de Aguangué Entre sueños aspirando De Potem y de Aguangué Y al consagrar nuestro tiempo De flores y resistencia Canta la reviricencia De ese mando a Toto pa' baby aná Soy como aquel niño yerto En el calvario desierto Aope y chama no se apueta Alondra feliz Aún la libertad de tu corazón No mato el amor Por eso a llorar el mío de dolor Tú me mielas más tu trino de miel Vente a darme ya con tus bellas alas Un celestial soplo salvador Salvador Ave de heredé que sueña ganar Tu triste sol Sal peregrino y fiel Mi alada deidad Estirpe canora Alivio a tu ser Mi plorofondad Mi alma en sus versos Piedad te implora Lo hermoso no debe tener mal Música Sangre agonizante Mi pobre espiritual No saber de tu aura voz Es almibarada y acariciante Afirmación de un puro querer Pero es el camino de una gloria Que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré Sol solitario Que vive muerto en su padecer El cariño tuyo estoy cediendo Como lo testigo esta noche azul Alondra feliz Canta un juramento Será un paraíso Mi juventud Con un tierno sí De tu dulce pico Aligero se recularás mi mar E iremos al nido Que construí Para nuestra unión Llena de esplendor Habrá más belleza Los oídos Que nuestro canto Primavera Y se romperá Nuestra bien feliz Cadena de oro De loco amor En vuelo nupcial De almas gemelas Va comida rosa Lluvia floral Vámonos cantando Si tú lo anhelas En pos de una nueva Luz aurora Música